Música Traigo peces de cocodrilo Y una muy fina te gana Un centenario en el cuello Y un troconón mexicana Un ciento fiel herencia Santiago Díaz se llama Música Conocido por Chaguales Es una fina persona Tiene bastantes amigos Y pura raza perrona Su arroyo grande querido Tareta y la salud Música Gasta dinero a montones Porque no sabe ganar Le gusta andar bien vestido Como no más chico universal Con él pide adiós mujer No más que lo ponga un día Y un saludo a la rana Y un saludo a la rana Hasta Taylor Peca el viejo Acá vamos en Montegante con Fabritito Palacio Andesco y Almecio Andesco y Almecio Lo domingamos Nos acompañamos Le gusta cantar canciones Porque le sobra talento Chaguales vive la vida Y se la pasa contento Con su hermano Con su hermano Con su hermano Con su hermano y el necio Carolina silla Atlanta y Puerto Ritito Texas se la pasa trabajando le gusta la vida recién y el gobierno americano quisiera verlo en su reja Chaguel es el muy astuto siempre anda muy preparado se les convierte en fantasma y en el otro lado seguido les lleva lleno y no es para los raspados adiós raza mexicana y a Puerto el extranjero ya se les pide Chagueles y eres un amigo sincero un cerdo antejupilco y amor te ande que quiero gracias gracias hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.